¿Con qué pollo vamos a querer los panes, los sándwiches? ¿Con pollo frito o pollo guisado? Fito. Seamos pollo guisado. Así es como le gusta estar a ella. ¿Eso o quería a ella? Gracias. Aquí está el pollo frito. ¿Un día antes de qué? Thanksgiving. Vamos a echar pepineso. Así es como uno debe estar en la cocina bien afanadito para sentirse. Los holidays, los pedidos. Vamos a echar el cabello. Henry, ¿con qué vas a querer vos? ¿Con cuál pollo? Con el pollo frito. Berro. Este berro como que más para decoración que lo pone. ¿Quieres que le ponga a este lado o a ese lado del berro? No, ese no es mío. Almirro es el menos de último. Berro. ¿Cómo es el merito? Rábano. Rábano. Tomate. Tomate. Este... Remolacha. Remolacha, remolacha. Vamos a poner duplo. Aquí tenemos para la pan. Este... Y depende... Ah, el huevo creo que va arriba va. Pollo. Vamos a ponerle un pedazo de pollo aquí. Vamos a poner... Es que necesitamos ponerle un poquito de ese pollo. Vamos a ponerle un poco de cucharadero. Aquí tengo una cucharadera. Vamos a ponerle huevo. Huevo por aquí. Vamos a ponerle este juguete, mira. Todavía está un poquito caliente. Porque el mojillo no quede tan seco esto. Y le da sabor también. Que mojillo aquí el pollo. Como salsita, fíbre. Y ya. Para que no quede tan mojado. Este es unos panes simples. Pero sobre todo riquísimo. Fácil. Es práctico de preparar y elaborar panes con pollo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.